Ahora está con nosotros Henry Ruiz, el comandante modesto, ex miembro de la dirección nacional del Frente Sandinista para hablar del 37 aniversario del triunfo de la revolución. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias Carlos. Henry, el triunfo de la revolución en 1979 significó una ruptura política en Nicaragua, pero vemos casi 40 años después que los viejos lazos del poder político y económico se mantuvieron y se han fortalecido. Incluso, ¿por qué fracasó en esto la revolución? Bueno, para colocarlo en una dimensión, fueron 10 años y por más que queramos encontrarle las virtudes que supuestamente engendraría ese proceso, es difícil que en ese arco temporal encontremos rasgos definitivos de la historia. Segundo, creo que no supimos conducir el poder. Fuimos muy buenos haciendo la organización de la guerra, dándole a la naturaleza política militar y al mando político militar suficiente capacidad para encontrar la forma de insurreccionar al pueblo. Yo oigo a veces la separación entre insurrección y guerra, guerra prolongada, que era la tendencia original. Y no hay ninguna separación. Los que estábamos ahí sabíamos que al final eso era como una explosión popular con la que se iba a destruir toda la columna vertebral del poder. No era Somoza nada más. Para nosotros era Somoza y el sistema. Íbamos en contra de todo. ¿Y cómo se tuvo que haber dado esa administración del poder de la que se referencia? Bueno, como estamos a 37 años, esto ya es un componente reflexivo. Me da la impresión que íbamos muy apresurados. Ahora a mí me parece que la confiscación, los bienes de Somoza y sus allegados, tuvo el aval internacional. La OEA incluso autorizó que era correcto lo que estaban haciendo los luchadores contra Somoza y por lo tanto se legitimaba la confiscación de todos los bienes de capital y el capital que tenía Somoza. Cuando uno examina, ya en ese momento uno no sabe lo que tiene, porque hay mucho el rumor y otra cosa es el texto de la propiedad. Y cuando lo examinamos, eso era suficiente para organizar lo que se dio a llamar área propiedad del pueblo. Después comenzamos, que queríamos más y queríamos esto, y que comenzamos a unir propiedades que no estaban en ese decreto y comenzó a afectarse a la gente y comenzó el disgusto y comenzó etc. Más todavía se comenzó a provocar una reacción rápida de lo que es el legítimo enemigo de la revolución, que son los factores de clase. Y el enemigo militar que habíamos destruido, que no fue totalmente eliminado, se comenzó también a organizar. Con la presencia de Ríos en el poder, esos elementos necesitaban otro tipo de administración. Nosotros habíamos ido más pianos, más pianos en eso, y tal vez buscando más alianzas, etc. Pero esto, como te digo, es la reflexión que me dan los años. Y en ese momento, yo soy, dijéramos, de los que me entusiasmo con que le entremos a la cosa. Y dentro de esa reflexión que haces 37 años después, ¿cuál es tu opinión ahora del servicio militar obligatorio? ¿Fue necesario o valió la pena? Bueno, yo soy y comulgo, aunque yo voté en positivo a la solicitud de Humberto Ortega de introducir el servicio militar patriótico, que va a decirse que es obligatorio. Entre otras cosas, por los informes que brindaba de los planes militares que se hacían anualmente y la cantidad de gente que se necesitaba para alimentar las filas del ejército. Hay que recordar que la guerra necesita gente joven. La guerra no se alimenta de los viejitos, se necesita gente joven. Eso lo dicen los textos y quienes anduvimos en eso nos dan cuenta que ahora yo no diría a dónde fui. Sí, pero soy de los que opinan de que una causa no se defiende compulsivamente. Opino como Fidel Castro en su momento. Las causas se definen con voluntad, con militancia, etc. Y nosotros lo que hicimos fue compulsar, sacar gente que a lo mejor simpatizaban o no simpatizaban y nos la llevamos. Y eso fue creando un resentimiento malo. Yo sé que cuando perdimos, hay madres que tenían las simpatías completas a la revolución y que se lamentaron ir a votar en contra. Porque pensaban que, además, la presunción nuestra, de los organizadores de esa campaña, pensaban que íbamos a ganar con un 70%. Pero eso no se puede, hombre, ganar con el 70%. Esto no es un Estado socialista ni un partido único. Tenemos que ganar con una mayoría, calificada, pero al fin mayoría, 70%. Entonces la gente oyó, los cuadros mismos terminaron oyendo. Pero si tenemos asegurada la victoria, ¿para qué nos vamos a molestar con tanto trabajo? Y esos factores, el exceso de poder de sí mismos, más los muchachos que estaban, las madres que estaban, que simpatizaban con la revolución, pero que tenían sus hijos en los frentes de batalla, los frentes de batalla terminaron votando en contra de nosotros. Yo creo que ese fue un factor decisivo para doblar el brazo al poder revolucionario. Ahora, vemos un proceso bastante interesante. Daniel Ortega se convirtió en la figura que se apoderó prácticamente del Frente Sandinista. ¿Cómo se ve ese proceso? Algunos dicen que se trata de la gran ambición de poder que tenía Ortega, pero que también contribuyó al hecho de que líderes importantes del Frente Sandinista hayan salido de las filas del partido a partir de 1996. ¿Cómo se ve el proceso? ¿Cómo Daniel Ortega se apodera del Frente? 90. A mí me parece que el colapso del poder está en el 90. Y aquí podemos tener diferencias. Daniel Ortega, por ejemplo, decía que lo que perdimos en el 90 no era el poder, sino el gobierno. Esta es una mentalidad aparatista. Él decía que no teníamos el poder, no habíamos perdido el poder porque estaba el ejército y la policía de nuestro lado. Pero allá, quien había ganado, era un proyecto político que iba a tratar de hacer las transformaciones de acuerdo a ese proyecto político. Y por lo tanto, iba a tratar de que la policía y el ejército no fueran militantes. Y yo de lo que sostuve es que nosotros habíamos perdido el poder y que habíamos recibido una derrota estratégica. Y por lo tanto, mi propuesta fue que regresáramos al territorio. Que regresáramos al territorio, fuéramos al trabajo, hiciéramos un trabajo de autocrítica, de crítica, etc., para encontrar dónde estaban los factores que nos debilitaron tanto. No se decidió eso. Se decidió centralizarse. Oí decir ahí que en primer congreso que se quería cambiar toda la dirección. Yo no estaba porque se cambiara la dirección porque no era posible. Pero era necesario que esa dirección reconociera que había desacertado, que había perdido estratégicamente el timón de comandos. Y eso no lo quiso hacer. Y eso lastró muchas cosas. Por ejemplo, los comandantes salieron. Hay un comandante que ya está muerto, que se fue el país, comenzó a hablar cosas, etc. Y todos se dispersaron. Aquí solo nos quedamos, algunos, trabajando, haciendo el trabajo político, el reclutamiento, explicando, etc. Nos dividimos después el país en regiones. A mí me tocó la cuarta. Debo decirlo, así como estoy, que fui el único que atendió la cuarta región y lo organicé la cuarta región. Y ese modelo sirvió para la parte de Ichinandegui y León porque íbamos a hacer un congreso y nadie tenía experiencia de congreso. Esta es una fuerza política que no se organiza tradicionalmente a través de asambleas, congresos, etc. No es así como se organiza el Frente Andenista. Salen sus militantes de la batalla y les dan unas normas, etc. Irresponsables, etc. Pero no se puede ver claramente si esa ambición de poder está de la primera semilla. Es cierto, muchas cosas que estuvieron en manos de Daniel, nosotros voluntariamente lo hicimos, nos pusimos a pelear. ¿Viste? En la perspectiva de cómo se fue encaramando, con mentiras, con todas las trampas que hace un político tradicional, sí debo decir que sí él escondía una enorme ambición. Cualquiera diría que Humberto Ortega, Humberto Ortega que ha escrito que la historia la hizo él, hay textos que pareciera que él la hizo la historia desde el Big Bang hasta nuestros días, sin embargo, no tuvo la codicia, la codicia de poder. Él quería estar solo en el mando, quería estar solo en el ejército, pero el gobierno de Doña Violeta, que era un gobierno de coalición nacional, no quería que siguiera allí, no quería que siguiera, entonces lo destituye. Pero él no le da continuidad a esa fuerza. Se fue acomodando, se quedó haciendo la exégesis de la revolución, pero ahí quedó. El otro no, el otro tiene continuidad. Ese 30, 40% que se le adjudica al comandante Ortega de apoyo del electorado, ¿es por la figura de él como Daniel Ortega o es por cierta nostalgia de lo que fue la revolución? Carlos, yo no sé si en realidad ese 40% de apoyo es sandinista. Yo no apuesto ya por eso. Habemos sandinistas. Habemos sandinistas, pero por ver qué es lo que hace el frente de Daniel, allí no hay escuela, allí no hay, dijéramos, un relato que diga la lucha revolucionaria fue de esta manera, los problemas fueron de esta manera, se solucionaron de esta manera, allí no hay, allí no hay un instructivo que le dé al joven hombre, vale la pena respaldar el sandinismo. Y curiosamente, dijéramos, en la actualidad hay muchos estudios sobre sandinos, la lucha sandinista, que bien valdrían una cátedra en las universidades para entender aquella epopeya en la que nosotros nos basamos, pero ese partido no tiene las herramientas para decir de que es sandinista. Allí hay lo que hay en danielismo y una especie de cómo se llenan los partidos tradicionales. ¿Y qué pasó con el sandinismo en Nicaragua? ¿Sía vigente? Bueno, algunos portamos ideas, ideas, por ejemplo, voy a decirlo, algunos sin querer están afiliados a ese sandinismo original. los campesinos que están en la Fonseca están defendiendo la soberanía y la integridad territorial porque una ley de despropósitos nacionales y soberanos como es la 840, producto de este que se llama revolucionario sandinista, está ahí en la constitución con la escala de la institución y ese hecho nos hace recordar nuestra militancia anterior y nos vuelve otra vez pero eso no creo que sea un truco de Daniel Ortega para refusilar nuevamente al sandinismo. ¿Y entonces qué estamos celebrando ahora? Son 37 años de esta gesta y el gobierno dice que esta es la segunda etapa de la revolución. En la revolución no hay, no hay la revolución. ¿Cómo hay revolución? ¿Qué es la economía política de este periodo? No es la misma economía neoliberal además con algo que no tuvieron los otros gobiernos, los famosos 16 años que no tuvieron los otros que fue la alianza con el gran capital tanto el internacional como el nacional. Eso está ahí, es una sola macolla y la política expresión de la economía y la economía anda del dedito con la economía. Tienen una relación casi unívoca históricamente ambas actividades. Entonces, es una economía neoliberal. es del neoliberalismo de los peoros, es extractivista. Ahí está, el padre Álvaro nos ha enseñado cómo hay que defenderse de las compañías extractoras de oro y el oro va a seguir subiendo de precios y el país está con polígonos distribuidos por donde hay oro y ahí andan buscando cómo hacen las concesiones y qué pasa con esas concesiones. Esas concesiones es el agua, es la contaminación, etc. Entonces, ¿cómo voy a pensar yo que es revolucionario? En segundo lugar, el enriquecimiento ilícito de toda esta gente. Voy a poner el ejemplo de la deuda externa. Han escondido que esa deuda es pública para tener el usufructo privado. Yo he sostenido desde un principio que esa deuda es pública porque cuando se firmó el convenio entre el presidente Hugo Chávez Frilla, él era presidente de Venezuela y lo firma con Daniel Ortega Saavedra, presidente de Nicaragua. Dos personas naturales o dos personas jurídicas. Ninguno podía decir el petróleo es mío, te lo regalo y el otro muchas gracias me lo he hecho. Pero el otro se lo he hecho en la bolsa. Henry, hablemos de la actividad de mañana, la actividad oficial de celebración de la Revolución Popular Sandinista. Hay rumores que dicen que el presidente Ortega podría nombrar como su vicepresidenta, tal vez no mañana, pero sí en los próximos días, a la primera dama Rosario Murillo. ¿Crees que el presidente estaría dispuesto a ceder tanto poder al nombrarla a ella? Carlos, yo me hago una pregunta de otra manera. ¿Qué le agregaría de utilidad a Daniel Ortega hacer a la compañera Rosario su vicepresidente? La Rosario Murillo funciona como un primer ministro, por eso es que la venga haciendo todo lo que hace, porque el otro era un presidente que vivía acostado, qué sé yo, soñándose, haciendo cosas, etc., pero hace menos quien gobierne Rosario Murillo y funciona como primer ministro. Imagínate que introduce otra ficha y entonces queda Rosario Murillo como vicepresidente, sin funciones y él como presidente. ¿Qué pasa con el que va a coordinar gabinete y hacer el trabajo que está haciendo Rosario Murillo que yo creo que lo hace bien? Comienza un choque innecesario. La otra posibilidad es que efectivamente Daniel esté enfermo y que tiene los días contados. Entonces, la sucesión sí califica que la Rosario sea la sucesora del poder. ¿Hay alguna esperanza de cambio en el país? Yo no la veo ahorita porque voy a decir algo voy a recordar una frase de doña Violeta de Chamorro que yo digo que esta señora un día ocuparon una posición destacada en la historia de Nicaragua. por ella fue que no se amplió la junta de gobierno que no había esta junta que se está preguntando cómo se integró ella fue la que dijo si se integra por deseo los yanques o otra persona aquí renuncio y eso nos dio la facilidad para organizar el asunto pues la señora decía ahora vivimos en democracia ahora vivimos en democracia y hubiera en democracia para todos y para los que entendimos era pasar a unas reglas del juego político diferente al que teníamos en la cabeza nosotros ¿me explico? nosotros éramos más autoritarios y las elecciones nos las íbamos a pasar por otra parte pero cuando comenzamos y por producto del deserrote estratégico encontramos un camino político más más general y más practicable entonces las elecciones las elecciones son una herramienta esencial pero cuando vos primero te robas un paquete de votos la primera elección con la que elija Daniel Ortega porque como existía el prejuicio de que no se le puede ganar a la derecha desde la izquierda entonces ¿para qué poner duda? y hubo un 8% que se que se ocultó nunca se enseñó porque si ese 8% se agregaba a los que tenía Monti Alegre eso hubiera ido hace una segunda vuelta y como el don mal le dice que no le vas a ganar a la derecha entonces mejor no la robamos ya habían condiciones para robarse para hacer este tipo de robos la segunda la segunda es la segunda elección en primer lugar la constitución no se lo permite el 147 dice que es alterna la elección pero dice otra cosa el que ha sido dos veces y por extensión se pudo ver aplicado a Daniel Ortega no puede volver a ser presidente del país norma ya del esquema democrático entonces ahora ¿qué hace? le cerras las puertas a todo y utilizas todas las trampas habidas y por haber y has descalificado el mismo proceso electoral mi opinión es que según la ley el voto es un derecho es un derecho no es compulsivo y obligatorio como es por ejemplo en el Perú en el Perú incluso juega con la tarjeta del servicio militar o sea si no bajas las votaciones no recibís también lo otro y no puedes salir del país aunque no seas perseguido de nada solamente por no calificar ahí entonces en el caso de nosotros no nosotros tenemos un derecho pero también el derecho el abstenerse la ley solo castiga la abstención si vos vas en la fila y comienzas a agredir al otro y hacer propaganda abstencionista allí se te castiga la ley ¿no crees que se debería ser la gran consigna debería ser la abstención ¿para qué? para descalificar ya totalmente el proceso y tener un activo político un activo político para continuar la lucha porque si dejamos continuar acumulándose estas contradicciones que todos los días se van a volver más potentes podemos llegar al lugar donde no debemos llegar nunca más que es la lucha armada perfecto muchas gracias Henry por estar aquí en el programa no debemos pero notas no، no 指 no